Bienvenidos una vez más a Mamitas de Hoy, este programa que se emite por Somos el Valle para todo Neuquén y Río Negro. Mi nombre es Laura Rodríguez Ortiz, comenzamos con los títulos de hoy. El doctor Sebastián Aquino y la doctora Natalia Sebris, neonatólogos del CEMIC Neuquén, explican cómo se realiza la alimentación de los bebés cuando están en la incubadora, el consultorio prenatal. La doctora Alejandra Mercado comenta cómo se realiza la consulta por dificultades en la lactancia materna desde el sector público, los problemas en los primeros días cuando el bebé demora en prenderse al pecho. Desde la clínica doctor Roberto Raña, la bioquímica Eugenia Cánovas comenta cuáles son las hormonas que están involucradas en el embarazo, la prueba de tolerancia a la glucosa y el test de embarazo. Desde el SIDEM Neuquén, la doctora Ángeles Concina nos habla de la importancia de hacer una consulta preconcepcional cuando la pareja tiene intenciones de tener un hijo. El doctor Pedro Sabando, especialista jerarquizado en pediatría, habla sobre el rotavirus, los síntomas, la prevención y la vacuna. ¿Es común que este virus ataque en época invernal? Comenzamos, mamitas, de hoy con el segmento Neonatología. El doctor Sebastián Aquino y la doctora Natalia Esbrís, neonatólogos del SEMIC Neuquén, nos explican cómo se realiza la alimentación de los bebés cuando están en la incubadora, el consultorio prenatal. La leche materna siempre sigue y será siempre el mejor alimento para el bebé recién nacido de término o prematuro, porque la leche humana le otorga al bebé alimento y anticuerpos que no tiene ninguna otra fórmula láctea al momento y en la industria. Es verdad que hay ciertas circunstancias de diagnósticos en algunos niños que requerimos de algún aporte con alguna fórmula láctea que ahora vienen fórmulas especiales para prematuros, pero siempre tratamos de que sea un complemento si lo requiere, sigue siendo importante y primordial la leche humana. ¿Estas fórmulas lácteas se utilizan cuando la mamá en algún mínimo porcentaje tiene problemas con el tema de proveer la leche materna de su propia mamá o en alguna otra circunstancia? Sí, generalmente la indicación es que por alguna razón la mamá tenga una producción láctea en menor cantidad que no alcance para alimentar a su bebé. Esa es la indicación principal. Hay situaciones especiales, la mamá va pasando por varias etapas, cuando a veces se prolonga un poco la internación del bebé porque las condiciones así están dadas. En algún momento la producción láctea de la mamá, por no tener todo el estímulo suficiente como si estuviera con su bebé en la casa, tienen una cierta disminución de la lactancia que después se recupera con estímulo, trabajo, no es que se pierde la lactancia. En estas circunstancias utilizamos las fórmulas lácteas. O sea, por el momento no está implementado un sistema de donación nada hasta que a nivel provincial no funcione un centro, digamos, de recolección y de donación que para usted invice, que garantice la... Cierta, que no haya un banco de leche bien estructurado y con todas las normas de salud y que requieren, y sí, no, no, no hay otra opción. No sirve, o sea, es verdad que depende de las creencias de la gente, pero no se usa leche de otra mamá ni leche de algún familiar, por más que sea de la misma familia, para alimentar a este bebé. Es solamente leche de la misma madre o fórmula para prematuro. CENIC ofrece, desde hace ya algo más de un año, un servicio muy novedoso que es la atención del bebé desde que está dentro del vientre de su madre. ¿Cómo funciona este servicio? La idea del consultorio prenatal, que es como lo llamamos, es poder hablar con los padres, con los que ellos conozcan el equipo de trabajo, si a ellos también les interesan conocen la NEO, la sala de partos. Toda la idea es que ellos nos vayamos conociendo, más si es un bebé con alguna patología ya diagnosticada prenatalmente o que tiene mucho riesgo de ser prematuro, es que ellos pierdan ese miedo de no poder tener a su bebé ni bien nace, pero que sepan que está todo un servicio de salud detrás del nene y que va a estar lo mejor atendido posible. Sobre todo para hablar con los papás de acuerdo a la patología, de las complicaciones que puede tener, de qué esperar de ese bebé, de que ellos sepan qué es lo que se va a hacer con ese bebé, cuándo lo van a poder llevar a su casa y la idea de este consultorio es con los ginecólogos en conjunto poder formar un equipo en que la familia se sienta, toda la familia, porque el consultorio es libre, no es solamente para los papás, si quieren venir abuelos, tíos, no hay ni un problema, la información es para todos, para que ellos se sientan tranquilos junto con el ginecólogo de poder evacuar todas las dudas que tenga la familia con respecto a este embarazo de riesgo que se llama. En Farmacia Braidoti encontrás profesionalismo y cordialidad en la atención con personal altamente capacitado. Somos especialistas en contactología, gran variedad de anteojos recetados para niños y adultos con calidad y eficiencia en la entrega. Por eso elegiste bien. Farmacia Braidoti, Belgrano 2095, Neuquén. Cuando nació mi hijo comprendí el milagro de la vida. Ahora soy donante voluntario y regular de sangre, porque comprendí el valor de la solidaridad. Donemos un mundo mejor. Sumate a ser donante voluntario de sangre. SIDEM, Centro Integral de la Mujer, el centro médico de Neuquén, con toda la infraestructura, la complejidad y el elemento humano y profesional para atender la salud de la mujer al nivel de la excelencia. Centro Integral de la Mujer, Ministro González 232. Y para hablar de lactancia materna, la doctora Alejandra Mercado nos explica cómo se realiza la consulta por dificultades en la lactancia materna desde el sector público. Los problemas en los primeros días cuando el bebé demora en prenderse al pecho. Es importante que sepan que para los hospitales que son amigos de la madre y del niño, la consulta de lactancia es tomada como una urgencia. Entonces no tengan miedo de ir a consultar. Hay consultorios de lactancia en el Hospital Castro Rendón y en el Geller, donde personal especializado en lactancia atiende todas las consultas que ellas tengan y le dan el tiempo necesario también, porque no es una consulta de cinco minutos. A veces las consultas tardan media hora. Entonces que la mamá sepa, una mamá siempre piensa o pierde la confianza y dice voy a ir a comprar leche, porque lo primero que pensamos es que no tenemos leche. Antes de ir a comprar nada, hagan la consulta en el Hospital Geller, en el Hospital Castro Rendón, en el Hospital Bucarroldán, porque ahí les van a ayudar dándole el tiempo que a veces el profesional no tiene en el consultorio. Así las mamás van con su bebé y se las entrena, les indican la técnica adecuada. Se le observa cómo se prende el bebé, se ayuda a corregir si hay errores, se les explica cómo son las tomas, de que no son más mirando ningún reloj, sino que esa demanda, y que el bebé termine el primer pecho hasta que lo vacíe para pasar al otro, si es que lo quiere. Si es necesario, se los coloca en un sacaleche también para evitar... Sí, también hay sacaleches, los hospitales tienen sacaleches, y si es necesario se les enseña también la técnica de lactancia de extracción manual. Alejandra, una mamá que tuvo que pasar por una cesárea, ¿ve incrementado el problema de obtener una buena lactancia en esos primeros días? Sí, en las cesáreas tarda unos días más en bajar la leche. Entonces, en los primeros días ve incrementados los problemas que surgen, porque el bebé tarda más en obtener el alimento. Entonces es importante prenderlo seguido, que la mamá tome mucho líquido, que descanse, y que se quede tranquila que la leche va a bajar. Tardará un día más o dos más, pero va a bajar la leche. A veces la mamá se pone muy angustiada porque ve que la vecina ya tiene leche y ella todavía está con calostro y con el bebé prendedito todo el día al pecho, pero si ella encima se pone nerviosa, se pone ansiosa, más va a tardar todavía las hormonas en hacer efecto. Entonces, por eso es que estamos preocupados por la cantidad de cesáreas que hay, porque si una mamá no sabe esto, tiende a entender que no tiene leche, que ella no le tocó, cuando no es una cuestión ni de genética, ni todas las mamás tienen leche, y terminan suplementando a los mismos médicos con mamadera. Alejandro, ya se ha explicado en otros programas que los casos en los que la mamá no logra la generación de la leche son ínfimos. Estamos hablando de 1 o 2% por patologías, ¿no es cierto? ¿Qué sucede en esos casos con la lactancia materna especialmente en los primeros días? ¿La mamá se ve obligada a utilizar leche de fórmula teniendo en cuenta que acá en la provincia todavía no se dispone de un banco de leche? ¿O hay algún donante temporal que pueda aportar leche para ese bebé? ¿Qué es lo que se hace en ese caso? No, y en ese caso, bueno, se espera que aparezca la leche porque hay tratamientos medicamentosos para darle a la mamá para que empiece a fabricar leche, así como se hace con las mamás adoptivas. Y en ese caso se trata de, en los hospitales que son amigos de la madre del niño, lo ideal es que le den leche de fórmula hasta que aparezcan los bancos de leche por relactación. Entonces el bebé, a la vez que se alimenta, estimula el pecho para que empiece a producir leche. Y en los casos en que la mamá está enferma y por eso no puede dar el pecho, por ejemplo, una mamá que es HIV positiva, en ese caso, bueno, se inhibe la lactancia y se le da directamente leche de fórmula porque esa mamá, ese bebé no puede tomar para evitar el contagio. Por eso tampoco se usan leche de otras donantes directas, digamos, por el riesgo del HIV. Y en la leche de banco de leche, lo que se hace es pasteurizar la leche para destruir todos los virus. Para que pudiera haber donación de leche tiene que haber un control. Tiene que haber un control, tiene que haber un pasteurizador, tiene que tener la mamá los exámenes al día. Y esa leche que la mamá dona se pasteuriza, con lo cual se destruye todos los virus, entre ellos el del HIV. Por eso esa leche es segura de usar. Del 1 al 7 de agosto, más de 170 países celebran la Semana Mundial de la Lactancia Materna. En Neuquén se realizará el curso de consejería en lactancia materna los días lunes 4 y martes 5 de agosto en el Auditorio del Hospital Horacio Géller. Lunes 11 y martes 12 de agosto en el Auditorio del Hospital Cutralcó Plaza Huíncul de la ciudad de Cutralcó. Concurso fotográfico de lactancia materna en el Hospital Castro Rendón. Curso de consejería en lactancia materna dictarse los días lunes 4 y martes 5 de agosto en el Auditorio del Hospital Horacio Géller. Exposición de trabajos realizados en los jardines de infantes en el Hall del Hospital de Centenario y talleres varios en esa institución, como así también actividades en los jardines maternales municipales de la ciudad de Neuquén, Eva Perón, Mariano Moreno, el UNEI y Portal de Belén. Descargar el programa completo de actividades en www.mamitasdehoy.com A auspicia este segmento en Mamitas de hoy. Clínica Doctor Roberto Raña, con sus servicios de análisis clínicos, hematología y medicina transfusional. Clínica Raña, 40 años cuidando su salud. Informamos que nuestro Laboratorio Central de Análisis Clínicos atiende en Tucumán 71 de Neuquén Capital. Información médica sobre hematología. Continuamos con Mamitas de hoy con el segmento hematología y embarazo. Desde la clínica Doctor Roberto Raña, la bioquímica Eugenia Cánovas, nos comenta cuáles son aquellas hormonas que están involucradas en el embarazo. La prueba de tolerancia a la glucosa y también el test de embarazo. Bueno, hoy vamos a hablar el tema de hormonas. Hemos elegido hablar de hormonas en el embarazo. Hay una hormona muy importante que es la gonadotrofina coriónica, también llamada subunidad beta. Es una hormona que se sintetiza, o sea, es fabricada por la placenta y es liberada al organismo. Esta hormona es la que el médico, en caso de sospechar un embarazo, la va a solicitar al laboratorio. Nosotros la podemos medir tanto en sangre como en orina. ¿En qué momento se pide? Bueno, hay distintos momentos. De acuerdo a la metodología que se va a elegir, se puede pedir en sangre en orina. Es más sensible hacerse en sangre, es decir, que se detecte el embarazo antes, si se hace en sangre, que si se hace en orina. Viene el paciente con la solicitud médica, nosotros hacemos la extracción de sangre y medimos esta hormona. En caso de que haya embarazo, esta hormona va a dar positiva. Bueno, la prueba de tolerancia a la glucosa es una prueba que solicita el médico durante el embarazo para poder diagnosticar lo que es diabetes gestacional. ¿En qué casos se pide esta prueba? Últimamente en el laboratorio estamos recibiendo muchos estudios de este tipo. El médico puede pedirlo como una rutina dentro del control del embarazo o también lo puede pedir en casos especiales. Por ejemplo, si la mamá tuvo bebés anteriores de mucho peso, mayores de 4 kilos, en ese caso se puede pedir una prueba de tolerancia. También en casos de obesidad. Y bueno, el médico evalúa clínicamente la paciente y evalúa si es propensa a poder desarrollar una diabetes, entonces se pide esta prueba. ¿En qué consiste? Se debe venir al laboratorio en ayunas, se debe traer un sobre de glucosa que anteriormente el médico le ha pedido a la paciente que lo compre en una farmacia y nosotros le sacamos sangre en ayunas, medimos la glucosa, es decir, el azúcar en la sangre en condiciones de ayunos y después le damos a ingerir un líquido con esa glucosa y la paciente debe esperar sentada dos horas y se le vuelve a hacer la extracción de sangre. Y se mide la glucosa luego de las dos horas de haber ingerido esta solución. Con este resultado la paciente debe acudir al médico y él es quien evalúa a ver si esos valores dieron altos. Entonces, bueno, se toma la conducta apropiada. ¿Qué pasa si se diagnostica una diabetes en el embarazo? Bueno, luego se toman todas las precauciones que se deben tomar en ese caso. Luego que la mamá ha tenido su bebé debe volver a recurrir al médico a los 45 días aproximadamente para evaluar si esa diabetes continuó o no. Clínica Dr. Roberto Raña Con sus servicios de análisis clínicos, hematología y medicina transfusional. Clínica Raña 40 años cuidando su salud. Informamos que nuestro laboratorio central de análisis clínicos atiende en Tucumán 71 de Neuquén Capital. En Farmacia y Óptica Braidotti encontrás profesionalismo y cordialidad en la atención con personal altamente capacitado en Farmacia y Óptica. Tenemos todo lo que la mamá y el bebé necesitan. También marroquinería y perfumes importados. Por eso elegiste bien Farmacia Braidotti. Belgrano 2095 Neuquén. La sangre no se fabrica y el único medio para conseguirla es a través de la solidaridad de otro ser humano. Si nunca donaste, acercate. Si ya donaste, no te olvides que podés hacerlo en forma regular hasta cuatro veces al año. Doná un mundo mejor. Donemos un mundo mejor. Sumate a ser donante voluntario de sangre. En el segmento topoginecología, desde el SIDEM Neuquén, la doctora Ángeles Concina nos habla de la importancia de hacer una consulta preconcepcional cuando la pareja tiene intenciones de tener un hijo. A veces la alimentación no es adecuada o también puede ser que tenga hábito tabáquico. En el embarazo hay una anemia. Existe una anemia fisiológica, podríamos decir, que es una anemia dilucional. Por eso es que cuando llega el momento de la concepción o del embarazo, debería tener niveles adecuados de glóbulos rojos. Cada paciente no es que tenga que estar en un peso ideal. Sería un peso ideal para esa paciente. Un índice de masa corporal adecuado. No hablamos de modelos para pacientes. No, 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 para nada, para nada. Sino adecuado para el peso y para la edad y la talla de esa paciente. Doctora, ¿y cómo se evalúa la situación de la paciente con vista a un embarazo según la edad? Tenemos pacientes muy jóvenes y tenemos pacientes de más de 40 años de edad. Y hoy se ha prolongado la maternidad por diferentes factores y tenemos mamás de más de 40 años. Y lo importante es que conozcan los riesgos y también un poquito poder suplementar lo que hablábamos anteriormente con ácido fólico y que lleguen al mejor estado de salud posible para esa persona. Básicamente hay muchos pedidos de mamás de más de 40 años de edad que por alguna cuestión personal deciden encarar a esta empresa de tener un hijo en esa edad, ¿no? ¿Y cómo se tienen que preparar más allá de eso? ¿Cómo tienen que estar físicamente? ¿Hay algún impedimento? No, impedimento no. Siempre tratamos que esa persona esté lo mejor posible para su edad, vendría a ser. Si no realiza actividad física que lo haga. Siempre volvemos a lo de los hábitos saludables, a una dieta equilibrada. Generalmente las más jóvenes la realidad es que no acuden a una consulta preconcepcional. Estaría muy bueno, sería muy importante que pase. Pero generalmente cuando viene un adolescente está embarazada. Un adolescente no tiene problemas propios por su adolescencia. Sería problemas de salud en el embarazo. Ese es el punto más importante, acompañarla psicológicamente a esa paciente, si es que va a necesitar de un profesional que la ayude o no, o si es un embarazo deseado, porque en muchos casos ocurre que sí. Biológicamente el organismo está preparado. Hay que ver si tiene alguna patología previa, diferente, pero no por la adolescencia per se. Doctora, cuando ustedes se toman en contacto por primera vez con la paciente, la paciente decide elegirlos o ha venido por alguna referencia. ¿Cómo es un poco ese proceso? ¿Por qué elige ese obstetra? Generalmente la paciente llega, yo les pregunto. Y generalmente es por una amiga, por una conocida, por una hermana, por una experiencia anterior que la atendimos o que estuvimos acompañándolas en un parto, en un nacimiento. Y bueno, a partir de eso es como que ella toma la decisión, en forma general. Se trata de un trabajo de equipo en la clínica San Lucas. Cuenta con ginecólogos de guardia, las 24 horas, y licenciadas en obstetricia. De todas formas, nosotros asistimos a los partos. Presentó el segmento de Toco Ginecología en Mamitas de Hoy. SIDEM, Centro Integral de la Mujer. El Centro Médico de Neuquén, con toda la infraestructura, la complejidad, y el elemento humano y profesional para atender la salud de la mujer al nivel de la excelencia. Centro Integral de la Mujer. Ministro González 232. Ahora en Mamitas de Hoy, el doctor Pedro Sabando, que es especialista jerarquizado en pediatría, nos habla sobre el rotavirus, los síntomas, la prevención y la vacuna preventiva. ¿Es común que este virus ataque en época invernal? Sí, es normal y es habitual. Ya el rotavirus se descubrió en el 73, en 1973, en Australia. Es un virus, es un ARN, para los que estudiamos un poco más los virus, dentro de una clasificación, y que se caracteriza por ser los portadores en los chicos de las diarreas del invierno, o sea, de los cuadros de gastroenteritis, de posiciones líquidas, con fiebre y de camiento. Lo que ha pasado con el caso de los chiquitos que han fallecido en el Gran Buenos Aires, ¿es una de las consecuencias de este virus? ¿Puede llegar a pasar, digamos? Puede llegar a pasar. O sea, no es habitual que pase, pero puede llegar a pasar y está dentro de lo que uno trata de prevenir estas cosas. Lo más importante que siempre recalcamos con este virus en el invierno son los procesos de hacinamiento. ¿Qué significa? Lugares con muchos chicos juntos, lugares donde las medidas higiénicas son importantes, como el lavado de manos, el uso entre los chicos y los adultos del alcohol, el gel, que es uno de los que radica el virus en las manos, que se transmite mucho más que por la caca, por las manos. O sea, estas son todas las medidas, que son las medidas higiénicas que tenemos que tomar en todo el año y con cualquier otra de las enfermedades que son inmunotransmisibles, que se transmiten, ¿no? Doctor, ¿cómo se reconoce este virus? ¿Cuáles son los síntomas? Lo que siempre decimos para no focalizar a los papás que busquen solamente ese síntoma, ¿no? El estado general, primero el estado general, un chico que está con fiebre, que tiene vómitos, que tiene deposiciones líquidas, bueno, todos signos de que está diciendo que su bebé o el niño está enfermo. Por lo tanto, ese chico tiene que tener una consulta y siempre lo que decimos todos los pediatras y todos, ¿dónde la consulta? Bueno, en el médico de cabecera, en los centros de salud, donde concorren habitualmente, porque a veces uno no dice bien la información y ¿qué pasa? En dos días tenemos los centros de salud con tres veces más de gente, donde se produce más hacinamiento, entonces ¿qué hace la gente? Va a los hospitales o va a las clínicas y entonces tenemos un hacinamiento importante en los lugares. O sea, que concorran ante la menor sospecha de algún proceso infeccioso, algo que a ellos, que a los papás, como papás, no les preocupa, que concorran donde van habitualmente, o a su pediatra, o al centro de salud, o al hospital, donde ellos concorren, ¿no? Y a tener en cuenta siempre, ¿no? Un chico con fiebre, que vomita, entonces si un bebé vomita no puede tolerar líquidos, por lo tanto se puede deshidratar, que eso es la consecuencia más importante. A veces se le aplica algún tipo de medicación para cortar el vómito y que el chico pueda hidratarse, y de acuerdo a ese estado, si se justifica una internación o no, pero recordemos que el 90% de estos chicos se tratan y evolucionan muy bien con un tratamiento ambulatorio, que no necesitan la internación. Existe una vacuna que, gracias a Dios, por indicación, y hace un tiempito ya salió, fue de público conocimiento, a partir de enero del 2015, va a estar dentro del calendario de vacunación habitual, ¿no? ¿Cuándo se debería aplicar esa vacuna? Esa se debería aplicar a partir del mes, con un intervalo de 4 como mínimo a 6 semanas, y dentro de las primeras 12, 13, dentro de las primeras 20 semanas tiene que estar vacunado. De esta forma llegamos al final de Mamitas de Hoy. Recuerden que pueden volver a ver los programas ingresando en www.mamitasdehoy.com para contactarse con la producción, nos escriben a info.mamitasdehoy.com y también estamos en facebook.com barra mamitasdehoy. Hoy me peinó Santiago de Max Estilistas, también me vistieron las chicas de Azteca, y nosotros nos vamos a encontrar la próxima semana. Hasta entonces. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales.